¡Gracias! 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 No sé que estás en pensar que puedes ser tan débil Debes hacer que todoestima anda debajo Deja ya de preocuparte por lo que me pasé Créeme que ahora sin ti me va mucho mejor Chao y que te vaya bien, te veo en otra vida Y ahora vi con buenos ojos, me miró un sonrío Y así empezó la historia de esa ronita canción Y te digo, ayer la disco la conocí Ayer la disco me la encontré Ayer la disco le di mi amor Ayer la disco la enamoré Ayer la disco la conocí Ayer la disco me la encontré Ayer la disco le di mi amor Ayer la disco la enamoré Eres mi morena linda Eres mi mujer hermosa Eres mi chica preciosa Eres tú mi linda rosa ¡Uepa! ¡Sí! Porjado, me ha hecho en años de amor en la historia En el marco yo vuelvo a vivir En mi memoria alegada del sol Mariposas amarillas, marís una victoria Mariposas amarillas que vuelven liberadas Mariposas amarillas que vuelven liberadas Mariposas amarillas que vuelven liberadas Mátalas con una sobredosis de terrenura Asfixialas con huesos y dulzuras Contáquialas de todas tus locuras Mátalas con flores, vacaciones, no les traes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a más detalles Y ándales Ándales Arrechúchéle mis mariachis Ándale Mátalas con un baila Que el que la agarra, la agarra El que la agarra, la agarra, la agarra Se quedará con la escoba, moviéndose El que la agarra, la agarra, el que la agarra lo sé, se quedará con la escoba volviéndose Esas papitas de mi mariquete, todos, ay, ay, ay Sí Cada vez que escucho música bien fuerte, con la brima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar Mataron al gitarito, mataron al gitarito, ay, señores, qué perita, porque el gitarito andó, todo el mundo lo quería Aquí el gitarito andó, todo el mundo lo quería Ririó la policía y apresaron al matón, y uno de la policía, que también era calor ¡Ay, calor, ay, calor! ¡Eso! ¡Esas palmas, Daniela! ¡A ver, mi gente! ¡Ahí, ahí! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! Gracias.